Buenas tardes a todos. Me presento, soy Ingrid Fong, presidenta de la actual agrupación de veterinarios de animales mayores especializados en rodeo. Sé que tenemos un plazo muy cortito, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Como primera cosa que me gustaría aclarar y que es bastante importante por los continuos programas en que se nos agrede, es que dentro de la medicina veterinaria existen ramas diferentes, así como existen especialidades médicas diferentes. Usted no le puede pedir a un pediatra que opine sobre la salud del adulto mayor. Esto es un poco lo mismo. Dentro de la medicina veterinaria existe un área de producción animal y un área más de medicina clínica, además de otras áreas que se han ido incorporando en el tiempo, como gente que se preocupa de los animales silvestres, etc. Pero fundamentalmente lo que nos atañe a nosotros es que los animales que participan del rodeo son caballos y novillos. No son perros ni gatos. Y constantemente tenemos que escuchar en programas de televisión, a toda la gente del movimiento animalista, dar opiniones con un desconocimiento e ignorancia absoluta. Y lamento decirlo respecto incluso a colegas, pero que trabajan en clínica menor. Y no es su especialidad. A mí no se me ocurriría ir a opinar en ninguna parte sobre un perro o un gato, porque honestamente no me siento capacitada. Pero sí me siento capacitada para opinar de los caballos, que es lo que he trabajado toda mi vida. Y también de los novillos, en que llevo más de 25 años trabajando en rodeo, a pesar de no ser yo especialista específicamente en novillos. Entonces creo que es claro para toda la gente que va a debatir sobre este tema, que cuando se hagan asesorar y escuchen opiniones, escuchen opiniones de veterinarios especializados en animales mayores, y no de veterinarios de clínica menor que trabajan con perros y gatos. Porque sería la misma analogía que discutir sobre los abuelos con pediatras especialistas. Eso principalmente. Ahora, con respecto al gran movimiento que yo veo en torno a las quejas del mundo animalista, de que los novillos se maltratan, de que sufren, de que se mueren en el rodeo, yo de verdad llevo muchos años en el rodeo. El rodeo ha evolucionado tremendamente, desde que yo partí hace 20 años o 25 años atrás, trabajando en rodeo a lo que es hoy. Los animales, yo traje fotos lo más ilustrativas posible, son corrales alrededor de una medialuna donde se reciben los animales. Los animales se transportan de acuerdo a todas las normas que hoy están vigentes en torno a lo que se trata el bienestar animal. Llegan en esos carros gigantes que se ven atrás, que son carros adaptados para el transporte habitual de los novillos dentro de todo el país, no solamente cuando van a rodeo. Así se transportan los animales que van a la feria, al matadero, o de un lugar a otro, dentro de lo que es el proceso de su crianza. Los animales llegan en esos camiones, se bajan, se mantienen en corrales. Estos son corrales pegados a la medialuna. Ustedes pueden ver que actualmente los animales tienen agua, tienen comida, están en corrales que no difieren en nada de los corrales donde se encuentran habitualmente en sus campos. He escuchado innumerables veces comentarios de colegas que dicen que los animales quedan tan dañados en el rodeo que de ahí tienen que irse directamente al matadero porque si no se mueren. Eso es absolutamente falso. El animal que compite en un rodeo es un animal que está en la mitad de su proceso productivo. Voy a... Sigue, Nicole, por favor. Voy a ilustrar un poco... Pasa la siguiente. Sigue, desde que el animal nace, tenemos el ternero recién nacido, más o menos al año de edad aproximadamente, tenemos un rodeo, un animal que pesa alrededor de 300 o 350 kilos. Ese es el toro que es apto para hacer corrido en un rodeo porque es un animal que tiene un tamaño equivalente al del caballo de rodeo. Sigue, después del rodeo, el novillo es retirado, estos corrales... Perdón, voy a sacar agua. Y vuelve a su proceso productivo. Hay que entender que el novillo en este país forma parte de un animal de producción animal. Está destinado... Su destino final es el consumo humano. Nos guste o no nos guste. Yo entiendo que alguien puede querer tener una vaca de mascota, pero el novillo es un animal de producción animal. Así como son los chanchos, los pollos broiler y todo lo que se cría para la alimentación de los humanos. Y los veterinarios, así lo entendemos los veterinarios de animales mayores. Ya hay veterinarios especializados en producción animal. Que ellos se dedican solamente a ver cómo se engorda más rápido un novillo para que lo más pronto posible sea faenado y sea carne para el consumo humano. De eso se trata la producción animal. Nos guste o no nos guste. Y los veterinarios que trabajan en eso es su especialidad. Y tenemos que tratar de hacerlo con el mayor bienestar para ese animal. Pero ese es su destino final. Como es el de los pollos, de los cerdos y de muchos animales más. Que son para consumo humano. Las vacas no son mascotas. Y es una realidad. Sigue Nicole. Después del rodeo, el animal continúa su proceso de engorda. Y ahí tienen un toro terminado. Que se llama... Que ese es un animal gordo. Que pesa aproximadamente 500 kilos. Y ese es el animal que efectivamente va a ser faenado en un matadero. Y de ahí se obtiene la carne. Entonces, es absolutamente falso que un animal corra en el rodeo y vaya al matadero. Eso no existe. No podría ser. Sigue, por favor. Ahí tenemos un gráfico... Perdón, vuelvo a un otro. Un gráfico ilustrativo para que ustedes vean la diferencia de tamaño entre el animal que se corre en el rodeo arriba y el que está bajo. El animal terminado ha ganado aproximadamente 200 kilos de peso. Y eso toma alrededor de 4 o 6 meses después de que es corrido en un rodeo hasta que llega a ser un animal apto para el consumo humano. Sigue, por favor. Otro de los grandes mitos que me ha tocado oír muchas veces, incluso opinado por colegas del área de menor, es que el peso del caballo supera ampliamente el del novillo. Esto es absolutamente falso. Para eso traje un pequeño gráfico de razas de caballo. Ahí tienen un caballo percherón, que es un gran caballo de gran envergadura. Tiene una alzada aproximada de un metro setenta y cinco. Llega a pesar 800, 900, hasta mil kilos. Un animal de trabajo. Tira colosos. Hace faenas de arado. Es un animal que se usa para trabajar. Ese es un animal bastante grande también. Es un caballo de salto, de razas criadas principalmente en Europa. Tiene una alzada de unos setenta y cinco y pesa aproximadamente 600 kilos. Ese es el típico caballo de carrera, un caballo fina sangre inglés de carrera. Es el caballo que compite todas las semanas en los hipódromos del país. Es un caballo ya un poco más mediano, de un metro sesenta y cinco. Y pesa en promedio 500 kilos. Uno un poquito más, un poquito menos. Y por último tenemos un caballo rodeo. Que es un caballo de mucho menor alzada. Pesa un metro, mide un metro cuarenta en promedio. Y pesa de trescientos ochenta a cuatrocientos kilos. Esa es la envergadura de un caballo rodeo. Y me ha tocado oír muchas veces a colegas que dicen que un caballo rodeo pesa 600 kilos. Y el novillo 150. Entonces yo entiendo también la posición de los animalistas. Que por desconocimiento, porque no tienen por qué saberlo. No saben cuánto pesa un animal y el otro. Dicen que esto es un asesinato porque un caballo de seiscientos kilos aplasta a un pobre ternero de ciento cincuenta. Y esa no es la realidad. Sigamos por favor. Ahí tienen la foto de los cuatro caballos. Que pueden ver la diferencia de tamaño entre un caballo de carrera. Incluso el caballo chileno se aprecia que es bastante más pequeño. Ese es el estándar de la raza de un caballo chileno. Ahí puse esa foto porque es muy ilustrativa. Ustedes ven cuando se va reando el toro. El caballo va apoyado con sus pechos. Si ustedes ven la altura del toro, es prácticamente la misma del caballo. Entonces, el famoso mito que lo he oído mil veces y que los profesionales que sí trabajamos en el ambiente nos molesta mucho porque es emitido por profesionales que no corresponden a este ambiente. Son de otra especialidad. No es verdad. Ese es un correcto rodeo con un toro del tamaño adecuado y ese es el tamaño de los caballos chilenos. Esa es la realidad del rodeo. Sigue por favor. Ahora, el rodeo es un deporte ecuestre. Yo indudablemente no trabajo solamente con caballos de rodeo. Llevo treinta años en mi profesión. Trabajo con todo tipo de caballos de deporte ecuestre. Salto, polo, equitación. Y los caballos de rodeo son atendidos igual que todos los caballos deportistas. Se atienden, son sometidos a controles periódicos como sería cualquier atleta de deporte. Incluso existen dentistas de caballo, que ahí les puse una foto porque sé que muchos no deben tener ni idea. A los caballos se les hace una vez al año una mantención de sus dientes. Porque el caballo de rodeo y de equitación en general son caballos muy longevos en la práctica de su deporte. No son caballos que compitan dos años y se eliminan. A ver, algunos compiten durante más de diez años a lo largo de sus vías. Sigue, por favor. La Federación de Rodeo hace ya varios años que instauró en el rodeo la práctica de controles antidoping. Tanto para jinetes como para caballos. Cosa que también se equipara a las normas de los deportes ecuestres internacionales regidos por la FEI. Que es la Federación Ecuestra Internacional. Todos los deportes ecuestres regidos internacionalmente por la FEI exigen prácticas de controles antidoping. Y esto ya hace varios años que la Federación lo instauró. Y lo realizan veterinarios oficiales de la Universidad Austral de Valdivia. Es una cosa totalmente independiente de la Federación. Esto está encargada absolutamente de la Universidad Austral de Valdivia. Y se realiza un control estricto antidoping de caballos y jinetes. Por último, quería recalcar y hacer especial énfasis porque he recibido innumerables quejas por mi condición de presidenta de la agrupación. De todos mis colegas que trabajan en animales mayores. En Chile existen solo dos agrupaciones oficiales de veterinarios especialistas en caballos y animales mayores. Que son la HB, que es una gran agrupación, que es la Asociación Chilena de Veterinarios Especialistas de Equino. Y la Agrupación de Veterinarios de Animales de Mayores del Rodeo, que se creó el año pasado, de la cual yo actualmente soy la presidenta. Pero estas son las personas a las que se les debería pedir opinar sobre los animales del rodeo. Y no a los veterinarios de clínica menor. Porque no son especialistas en el tema. Espero haber sido lo más clara posible. A mí se me pidió que hablara específicamente sobre el tema de los animales en sí. Ahí tienen una foto de un caballo de salto precioso y un caballo de rodeo. Y les debo decir que dentro de los deportes ecuestres que me ha tocado atender a lo largo de toda mi carrera, los caballos mejor cuidados son los de salto y los de rodeo. Son los que más perduran en el tiempo. Hay otros caballos que no logran competir más allá de dos o cuatro años. Ahora, el tema de la tajada que explicó Emiliano antes también es una realidad. De hecho, la otra vez hace poco tiempo entré a un campo a ver unos caballos y me tocó ver que estaban construyendo una media luna. Y la tajada tenía así una capa de espuma de alta densidad como amortiguante y encima van los sacos. Hay otras que están rellenas con paja, pero de verdad existe esa amortiguación. Por el hecho de que las atajadas ya no son planas, como decía Emiliano antes, y ahora son cada vez más redondas y prominentes, el caballo chileno, por ser pequeño, a lo que les explicaba antes, en este minuto prácticamente no choca contra el toro, sino que lo levanta con el antebrazo y lo tumba sobre la tajada. Por eso que ustedes ven los toros, les ven la panza, como quien dice, porque el caballo lo levanta y lo tumba contra esta tajada. Y a la vez no se permite el choque porque al caballo se le exige técnicamente, para que una tajada sea válida, que el pecho vaya en constante contacto con el novillo. Si el caballo se separa 30 centímetros, la tajada es nula, no se paga. Entonces la técnica y la exigencia del rodeo actual para el caballo es tan difícil que muchas veces el caballo no es capaz de detener el toro donde lo tiene que detener. A eso se referían cuando decía que muchas veces el toro te gana. El toro va corriendo en línea recta, que para él es mucho más fácil, libre, nadie lo lleva amarrado ni nada. El caballo tiene que ir en una postura atravesada que se le exige para que vaya su pecho apoyado en el toro, por lo que la velocidad le cuesta muchísimo más. En este minuto lo que mide el rodeo en el caballo es la velocidad que tiene que tener y la habilidad de ser capaz de detener ese toro en el área que el jinete se lo pide. Y no es fácil, o sea, uno en un rodeo, mientras está viendo, pasan miles de toros de largo y el caballo ni siquiera es capaz de alcanzarlo. Solo los muy buenos caballos son capaces de hacer una tajada bien hecha y que se la paguen reglamentarias. Pero en el tema del golpe, yo diría que cada vez existe menos el golpe. Cualquier toro que choque involuntariamente contra una puerta y presente una gota de sangre en su nariz o qué sé yo, es inmediatamente cambiado por el delegado que está dentro del rodeo. Ese es el actual reglamento de rodeo que está vigente ahora. Y lo hemos visto todos los veterinarios que asistimos a los rodeos y es así, a mí me consta, y no mentiría jamás en un tema así, no tiene sentido. Ahora, indudablemente el rodeo ha evolucionado mucho. Antes no era así y a mí también me consta. Pero creo que hay que irse actualizando de acuerdo a las exigencias de los tiempos. Sí existen veterinarios preocupados de los animales. Y bueno, lo otro que me ha tocado ver en experiencia propia es yo trabajo en varios campos donde hay caballos corraleros y también hay producción de ganado, porque muchas veces se asocia. Y yo cuando llego los días lunes o martes a revisar los caballos que han ido al rodeo también veo los toros que han llegado de vuelta al rodeo y los veo sueltos en las praderas donde estaban antes de ir al rodeo y los toros están exactamente igual. No se nota un cambio en su conducta, todos los toros están comiendo, están bien. Yo, a ver, me ha tocado explicar estos temas miles de veces, no ante comisiones como estas, pero sí a amigas de colegio que de repente me dicen, pero Ingrid, tú cómo puedes apoyar al rodeo, esto es terrible. Y me ha tocado explicarlo miles de veces. Yo siempre les digo, esto es parecido a un juego de rugby. Es un deporte de contacto, pero la idea del rodeo en sí nunca es provocarle un daño al toro, es medir la habilidad de ese caballo y la velocidad de ese caballo. La idea no es provocarle un daño al toro. Es muy distinto si lo pudieras comparar a lo que es un toreo en que tú persigues matar a ese pobre animal. Es incomparable. O sea, ojalá en un rodeo nunca pasaran accidentes. Hay accidentes, como en cualquier deporte puede ocurrir. Pero la tasa de accidentabilidad es muy baja. Nosotros vemos los animales como quedan después de los rodeos y de verdad tú los ves haciendo su vida normal, no notas ninguna diferencia en ellos. Por otro lado, hay que considerar que si tú le produjeras un daño, un daño de gravedad a todos los novillos que participan en un rodeo, nadie te facilitaría novillos para un rodeo. Porque en el rubro de la producción animal, kilo que ganas es dinero menos que gastas en encortar ese novillo hasta que lo puedas vender. Entonces, si el animal después de correr un rodeo sufriera un estrés tan grande que bajara todo su... Un caballo que deje... Ejemplo, un novillo que deje comer una semana porque se siente mal para la producción animal es un desastre. Entonces, si eso fuera realmente así, no te facilitarían toros para el rodeo. Porque esos mismos toros tienen que seguir después engordando, lo que les explicaba del ciclo de la carne en el fondo. Ahora, ¿de qué pueden ocurrir accidentes? Pueden ocurrir.